Dios les bendiga a mis suscriptores, los saludo a todos de una manera especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para esta hermosa mañana traigo con ustedes un tutorial, una hermosa alabanza por la mañana yo dirijo mi alabanza lo voy a hacer de una manera muy lenta pues para que se lo aprendan a mi manera, como yo lo toco ok, vamos a colocar el capo en el segundo traste en el requinto y vamos a hacer un do mayor en la guitarra el acompañante estaría por sol mayor ok, vamos a empezar ok, eso sería todo, vamos a hacerlo un poco más lento pues para que se lo aprendan entonces son puras escalas que se lo aprendan alabanza Amén. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial, un tutorial muy sencillito, muy básico, no tiene tantas escalas, tantos laberintos que hay que hacer, es algo muy básico, algo muy sencillo y pues lo saqué de esa manera, espero que les haya gustado y se lo puedan aprender. Dios les bendiga y hasta un próximo tutorial.